hola cómo están para hoy voy a preparar una agua de guayaba yo tengo aquí ya estas guayabas miren que pues no quería que se me terminarán de echar de perder en el refrigerador y mejor pues voy a preparar una agua de guayaba pero si las guayabas están más maduritas están mucho mejor ya están aquí lavaditas son 12 guayabas o una libra que viene siendo allá en kilos es medio kilo es bien poquitito menos del medio kilo y aquí tengo ya las guayabas tengo azúcar también tengo la agua de agua pienso que me voy a llevar como un litro y medio y bueno vamos a empezar a cortar las guayabas para molerlas yo voy a ponerle también la bolita del medio porque es lo que se me hace más rico entonces voy a colarla para que no se le vayan a ir a la agua pero si ustedes prefieren quitarle la bolita de adentro que trae muchas semillitas pues ustedes lo pueden hacer a mí me gusta mucho este se me hace muy rica entonces por eso la voy a colar para que no se le vayan a ir y así aprovecho por lo rico que sabe entonces vamos a gastarlas así cortando y le vamos a agregar la agua la azúcar aquí mismo en el vaso de la licuadora pues para que se vaya endulzando de una vez le voy a agregar una taza de azúcar aquí está esta es una taza aquí se lo voy a poner le voy a poner el agua este es un litro de agua miren aquí está es un litro de agua como les dije nos vamos a llevar más o menos tanto yo que de un litro a un litro y medio entonces voy a molerlas bueno yo voy a preparar la agua en esta jarra este pero para colar bien a gusto yo la guayaba el licuado de la guayaba lo voy a colar primero aquí en este en este topper para no estar con que se me está chorreando la jarra entonces voy a colarla miren nada más que rica la pulpa le voy a poner del litro de agua que tenía aquí que me sobró un poquita una poquita le voy a poner este chorrito para pagar el vaso de la licuadora y listo miren les voy a mostrar todas las semillitas que ya les saqué miren aquí está así es que pues ya aproveché toda la la pulpa que tenían las bolitas y miren las semillitas aquí están entonces ahora sí voy a vaciarla aquí a mi jarra voy a traer una cuchara para moverle miren aquí está y las vamos a vaciar aquí le vamos a agregar otro poquito de agua aquí al topper también para enjuagarla miren otro poquito ya no tengo aquí nada yo servía aquí 600 mililitros y viene siendo un poquito más de medio litro voy a poner un poquito más de agua y ahorita le vamos a dejar espacio aquí para ponerle el hielo la voy a probar de azúcar le voy a echar una como una media tacita más de azúcar ahí está con esa va a ser suficiente si ustedes creen que yo le puse mucho azúcar ustedes pónganle menos y también si creen que le hizo falta pues pónganle más esto ya depende del gusto de las personas y miren echarle otro chorrito ya de agua y le vamos a agregar el hielo y ya es todo está bien fácil de preparar esta agua vamos a poner el hielo aquí ya tengo yo mi vasito voy a vaciar de una vez el agua que voy a probar ahorita y así le ponemos ya a gusto el hielo y así le ponemos ya a gusto el hielo y así le ponemos ya a gusto el hielo y así ya quedó esta agua de guayaba miren que rica quedó y bien fresquecita aquí está miren nada más bien fresquecita voy a probarla está muy fresca fresca y tiene un sabor bien rico y miren así es como ya quedó ojalá que les haya gustado la manera de cómo preparar esta agua de guayaba es facilísima no tiene no es nada de difícil y bueno me da mucho gusto a mí compartirles mis vídeos y ojalá que a ustedes también les guste y sea de su agrado con este calorón ahorita está haciendo mucha calor aquí y miren aquí está la agua de guayaba bueno que pasen un bonito día y buen fin de semana y nos miramos hasta el próximo vídeo muchas gracias por acompañarme hasta luego